Ho, 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 who's this? Chapi, Chap, El Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que es lo que viene pa' que le de Duro, mamita yo se que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le vas a llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más